Vamos a continuar con los operativos para detección de personas que se encuentren conduciendo en estado indebido. Vamos a estar enérgicos respecto a esta situación para evitar que se presenten accidentes. Por lo pronto no vamos a instalar filtros antialcohol, van a ser patrullajes de prevención y vigilancia. Si se detecta alguna persona que esté manejando bajo los influjos del alcohol, pues será detenida y puesta a disposición del Ministerio Público. Por ejemplo, la semana pasada fueron cinco las personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público por este delito. Van a estar haciendo revisiones en acompañamiento con Protección Civil Municipal, así mismo Protección Civil del Estado. Las demás corporaciones del Estado también nos van a estar apoyando en los recorridos de prevención y vigilancia. ¡Suscríbete al canal!